Enamorado de ti Mi corazón cuando estás junto a mí Quiere salirse del pecho Contigo no hay noches oscuras Y ya no siento frío Dime qué has hecho mi amor con mi vida Dime qué has hecho Es tan hermoso el amor que yo siento Toda la magia que llevas por dentro Se ha moderado toda la altura Que había en el fondo de mí Es tan hermoso tenerte contigo Todo es un sueño de amor Porque eres todo lo que yo deseo Y ser tu dueño Es lo que quiero ser Es lo que quiero Enamorado de ti Como un loco Te quiero cerca de mí Sin ti no puedo vivir Desde aquel beso mujer Llevo grabado en mi piel Todo un poema de amor Me encierra todo tu ser Enamorado de ti Como un loco Te quiero cerca de mí Sin ti no puedo vivir Al despertar el susurro del viento Al despertar el susurro del viento Golpea en mi ventana Quisiera verte mi amor a mi lado Quisiera amarte Enamorado de ti Como un loco Te quiero cerca de mí Sin ti no puedo vivir Nunca podré comprender Por qué no estás junto a mí Si siento tanto por ti Si ofrezco todo a cambio de tus besos Nunca podré comprender Enamorado de ti, como un loco Todo lo bello de tus sentimientos Impala en mi corazón Enamorado de ti, como un loco Quiero que pienses en mí Como yo en ti A cada momento Enamorado de ti, como un loco Todo el amor que guardaba en mi ser Lleva tu lindo nombre, mujer Música 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 Música